Tim Chandel le presenta Tony Dime No pierdas tiempo, nena dale Deja que este hombre te acordale Ya no pierdas mas tiempo, nena dale Deja que este hombre te acordale Ahora, entre tu y yo, vamos nena, siente el calor Que yo quiero ver sin ti Hey, hola señora, usted es la del perreo fuerte, ah Puede muestra la de frente, aparentemente dice la gente Que usted baila bien y que es caliente Dale lentamente, nena valiente Que tu eres la mujer de varios componentes A ti te gusta el amo al diente Wee sin tonidad y los sobrevivientes Tu, y así calas y yo, y así calo quiero Que me enseñes todo, sin titubear perrea Tu calor se siente y no, te irás de aquí sola Mantente perreando, si alguien se mete no hablo No pierdas tiempo, nena dale Deja que este hombre te acordale Ya no pierdas mas tiempo, nena dale